La Secretaría de Educación Estatal, Loreto Villanueva, dio la bienvenida a docentes de educación indígena provenientes de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, que participan en el taller de apropiación de la asignatura materna lengua maya. Celebramos esta nutrida participación de los profesores que a partir de hoy van a estar capacitándose y estoy convencida de que este compromiso y entusiasmo es la mejor manera de celebrar los 40 años de la Dirección General de Educación Indígena a nivel nacional. La funcionaria estatal detalló que en Yucatán existen 1.200 maestros de educación indígena y recalcó que es por medio de esta profesionalización de los maestros que se busca que todos los alumnos de Yucatán tengan los mismos derechos y oportunidades. Actualmente, uno de cada cinco preescolares, uno de cada diez escuelas primarias en Yucatán, trabaja para que nuestros niños, niñas y jóvenes, sin excepción y menos por hablar la lengua nativa, tengan acceso a una educación de calidad y bajo las mismas oportunidades. De esta manera, docentes del Estado de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco actualizan sus conocimientos para poder ofrecer educación de calidad para todos.